Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Sada y es un placer para mí poder entrar a sus hogares con toda la información. Les comento, el fenómeno denominado Javier ha disminuido ligeramente su intensidad. Ahora se encuentra como depresión tropical. Se está desplazando sobre la costa occidental de Baja California Sur, acercándose al noroeste mexicano. Este sistema mantiene oleaje elevado para el Mar de Cortés y el Océano Pacífico. Además está generando lluvias intensas de hasta 250 milímetros, principalmente para Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Hay precipitaciones de moderada a fuerte intensidad sobre Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán y algunas otras entidades de la mesa central. Además este sistema viene acompañado de vientos con rachas de hasta 75 kilómetros por hora. Por supuesto mantendremos al sistema en estrecha vigilancia. Por otra parte, la onda tropical número 18 está interactuando con la número 20, la cual se aproxima a la península de Yucatán. Este sistema estará manteniendo lluvias ligeras para algunas entidades del sur y sureste mexicano. Hasta esta tarde, Tuxtla Gutiérrez registra 35 grados centígrados. El termómetro para Acapulco-Guerrero es de 32 grados. La Ciudad de México una tarde de tan solo 23 grados centígrados. Monterrey, Nuevo León 37. Tepín, Nayarit 35. Durango 23. Hermosillo, Sonora 32. Y Los Cabos, precipitaciones con una temperatura de 28 grados centígrados. Sobre Sinaloa, la temperatura va a estar oscilando desde los 29 hasta los 34 sobre nuestra capital. Y como podemos apreciar, continúan las precipitaciones en todo el estado. Así que vaya organizando muy bien sus actividades. El bello puerto de Mazatlán nos indica precipitaciones el día de mañana. Sobre nuestra capital, se registran temperaturas máximas de 35 en Guamuchi. La temperatura estará descendiendo hasta los 24 grados centígrados. Sobre Guasave, condiciones de cielo mayormente nubladas. Mismas condiciones de cielo que van a prevalecer sobre el sector de los mochis. La fase lunar en esta ocasión es luna nueva, salida 10.56. Puesta de la luna 23 con 4 minutos. Salida del sol 6.41. Y la puesta del sol a las 19 con 49 minutos. Les recuerdo, ya pueden enviarnos su fotografía al correo que aparece en pantalla. En donde logren captar algún acontecimiento meteorológico. Esto fue todo por mi parte. Que sigan disfrutando del transcurso de esta tarde.